Música Yo tengo que decir Mari, tengo que decir que este es de mis segmentos favoritos del programa Que claro, es por Checha o es por el vino Quiero decir que hace años no me recibía en este programa con un vinito Era justo, era justo Gracias, Marito tan callada que tengo miedo Mi músico, eh Tratando de guardar mi voz Porque mañana tenemos el angelito aquí en esta noche de María Cela Aquí se va a gozar en esta noche de María Cela Aquí se va a gozar, ya le vamos a dar un sneak peek Se va a cantar, se va a jugar Le vamos a dar un sneak peek Cada una de estas muchachas, muchachonas, va a cantar Y Faride, el chico de la orquesta va a cantar con ustedes Ok Seria advertencia, eh Ninguna cantamos No señor, pero óyeme El año pasado tú diste un ejemplo De lo mal que se puede cantar No me va a dar el micrófono Bueno Carolina, te toca mañana Metas para el 2020, todos nos hacemos una lista, nos hacemos metas, nos ponemos metas y hacemos una lista Muy poca gente las revisa al final del año Yo las revisé el otro día ¿Y cuántas tú, cuántas las lograste? Lo más interesante Que es para mí Ok La vida Ok De las que yo escribí y decidí había una sola realizada Pero las que yo realicé, ni las soñaba Ay, pero ya yo me voy de aquí ahora mismo Vámonos Señores, hasta aquí el programa del día de hoy Tú viste, eh Y ritmo y todo Y ritmo Está preciada María Celal Ustedes saben que ya estamos en diciembre La gente comienza a planificar todo lo que va a pasar el año que viene La gente ni siquiera hace un recuento de las cosas que dejó de hacer Yo necesito que se acabe este primero Sí, no Pero tú sabes una de las cosas que me llama la atención Que la gente espera como el principio de año Para hacer metas o para proponerse cosas Con la resaca el día primero Sí, o el lunes El día primero con la resaca No, como más después del lunes No como más después del lunes Voy al gimnasio el lunes Todo el lunes O el año nuevo Pero resulta que hay una serie de cosas y de métodos Que ayudan a la gente A conseguir eso que quieren Porque el cerebro necesita estructura Eso es lo primero Tú no puedes comenzar a dar palo a ciega Porque no va a llegar a ninguna parte Entonces tú necesitas Y creo que lo puse aquí el ejemplo una vez De que si nos vamos de fin de semana Ustedes no saben para donde vamos No sabemos que vamos a meter la maleta Pero si yo le digo a ustedes vamos para Jarabacoa Entonces ya metemos Tú sabes un abriguito Un cuello de tortuga No sé qué cosa Así es que Hay varios pasos que podemos dar Para nosotros conseguir eso que queremos Por ejemplo Vamos a suponer que usted quiera ganar más dinero El año que viene Tú quieres ganar más dinero El año que viene Todo el mundo quiere ganar más dinero No, yo no sé Porque a lo mejor Pero honestamente Ah, no, claro Ser más productivos Digamos Ya Lo más importante No, no Lo más importante de todo Es que antes de dar estos pasos Que vienen a continuación Tengamos esa meta clara Y mientras más clara mejor Por lo mismo Porque si nos vamos de fin de semana a pajarabacoa Sabemos que vamos a meter la maleta Ok Bien, entonces Primer paso Todas las herramientas que yo tenga a mi disposición Ya sea el recurso interno mío Yo soy una persona responsable Por ejemplo, ¿verdad? Yo soy una persona puntual Todos esos son recursos que yo tengo Que me van a ayudar en algún momento A yo conseguir eso que yo quiero Entonces yo hago un listado ¿Cuáles son esos recursos internos que yo tengo? ¿Y cuáles recursos externos yo puedo echar mano a? Por ejemplo, un tutorial Alguien que me diga cómo hacerlo No un consejo Como la semana pasada, no Sino una asesoría Curso, libro Todo eso Entonces yo echo mano a todas esas herramientas Y las anoto Ok, yo tengo esto, esto, esto Número dos Enfoque ¿Hacia dónde es que yo voy? Yo tengo que tener ese enfoque claro Porque si no tengo mi enfoque claro Me puedo desviar para un lado o para el otro Y pierdo tiempo Lo que no significa Que si yo estoy enfocado en algo Yo no disfruto del proceso también ¿Verdad? Porque si yo voy, por ejemplo, a España Yo puedo disfrutar el hecho de llegar aquí al aeropuerto De montarme en el avión No me hable de ir a Puerto Plata Pero si no me ha llegado a Bonaos ¿Qué fue? Ay, 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 ay Mire, yo Bueno, en fin Diana, mire, ¿y qué te dio? No, porque cuando yo voy para España No me voy a quedar en el pre... ¿Quién me acordé? Tranquila Sí, sí, oye Es que la temposofía... Es que esa palabra... No solamente que es difícil Sino que eso ha impactado en un pueblo completo Bueno, entonces Paso número tres La pasión Oigan bien Es necesario apasionarnos por eso que nosotros queremos Si nosotros queremos, digamos que tener más dinero el año que viene Ay, o poner un negocio propio Poner un negocio propio O por ejemplo, terminar una relación Que eso es otro de los ejemplos Entonces, mi pasión es ¿Qué yo voy a conseguir cuando yo logre eso? Es decir, si yo necesito terminar una relación por X o por Y Mi pasión es ¿Cómo me voy a sentir después de...? Yo voy a estar libre Yo voy a poder hacer una serie de cosas Y no voy a estar atado a esa persona que no quiero, por ejemplo ¿Verdad? Entonces yo tengo que meterle pasión a eso que yo quiero Porque a la medida que yo le meto pasión Lo voy a conseguir más Número cuatro ¿Con cuáles personas o cuáles van a ser mis aliados? ¿Quién me acompaña en ese proceso? Muchas veces uno llega a los sitios y uno llega solo Siempre hay alguien que tú echas la mano Hay alguien que te apoya Hay alguien que es tu canchanchan O hay una empresa que tú dices Bueno, pues yo me voy a asociar a esta gente Me voy a asociar a Diana Porque Diana probablemente con ese foco que tiene Me puede orientar Eso es importante ¿Con quién me voy yo a aliar? La gente que me va a acompañar en este proceso Y por último Investigar todo lo que yo pueda Recabar toda la información que yo pueda recabar Para yo obtener ese resultado que yo deseo Yo funciono con ese quinto Ese sí, ese es muy bueno Ese me ayuda mucho Todos son buenos Sobre todo quiero perder peso ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor forma? La gente de una vez va O se hace una lipo O se mete en una bariátrica Señores, hay muchas Hay muchas formas Sin tener que llegar a los extremos De perder peso de forma mucho más saludable Hay algo importante antes de irme Por ejemplo, en eso de perder peso Nosotros en programación neurolingüística Tenemos algo que se llama el modelado Es decir, yo busco una gente Que sea bien disciplinada En el hecho de, por ejemplo De comer y demás Y yo me fijo ¿Cuál es la estrategia que usa esa persona? Para yo utilizar la misma estrategia Y no empezar desde cero Y lograr ese cometido Hay algo que a mí me funciona Y no sé si vale la pena comentarlo aquí Vale, claro Siempre vale la pena Pero se dice que para crear un hábito Toma aproximadamente 3 meses de constancia 90 días Supuestamente son 21 días Otros dicen 60 y pico de días Bueno, yo lo que hago es Que intento todo lo que yo La conducta que me va a llevar a mi resultado Esa conducta la intento por 100 días Y hago 100 días porque cada día es un 1% Claro, Carolina Porque ya llevo el día Y como ya llevo el día Me ha funcionado súper bien Se ha convertido en hábito Se ha convertido en hábito Y muchas veces nos cerramos ¿Qué es esto? Nada más Y no miramos a los lados Las cosas maravillosas Se llama flexibilidad de comportamiento Y muchas veces Y muchas veces son mejores Que lo que nosotros soñamos O grito de María Celan Lo que pasa con ustedes en este 2020 Señores, menos mal que está ronca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!